Un caso dramático del cual esperamos sin duda usted pueda colaborar con esta mujer y sus hijos. Vamos a otro tema. El alcalde del Tavo llamó a mujeres jefas de hogar de la comuna a inscribirse para ser incorporadas a los planes de capacitación laboral y formación en oficios que se dictarán gracias al convenio que se gestó junto a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer. A mediados del mes de enero se firmó el acuerdo entre el municipio del Tavo y la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer para reponer el programa de capacitación dirigido exclusivamente para jefas de hogar. Un programa que nosotros lo tuvimos hace un tiempo atrás, lamentablemente no pudimos continuar con él y el año recién pasado, noviembre y diciembre afortunadamente hemos recuperado este programa que beneficia a todas las mujeres jefas de hogar de la comuna del Tavo. Tras la firma del acuerdo se procedió a la implementación administrativa, proceso que ya se cumplió exitosamente, dando paso ahora a la inscripción de interesadas para ser parte de este plan de formación. Está enfocado a mujeres entre 18, 45, 50 años que estén en edad laboral para que se puedan capacitar en los distintos ámbitos del cual estén ejerciendo alguna labor dentro de la comuna. Por supuesto que tiene que ser una labor donde ellas tengan un financiamiento o donde tengan un rédito económico para poder sustentar sus familias. Son dos las líneas de capacitación. Una de ellas está dirigida a personas que deseen obtener una preparación para desempeñar un oficio y otra dirigida a mujeres líderes de una familia que se encuentren en pleno proceso de formalización o con una idea de emprendimiento. Estas mujeres jefas de hogar van a poder perfeccionar lo que están haciendo o aprender una actividad nueva para que puedan ser activas y sustentables para sus familias. Nosotros efectivamente hemos formado este convenio, es bastante entretenido, es muy bueno para todas las mujeres jefas de hogar y esto por supuesto que va a mejorar su calidad de vida. Ahora se espera la respuesta e interés de las mujeres jefas de hogar de la comuna del Tavo quienes deben dirigirse durante el mes de marzo al Departamento Social de la Municipalidad para inscribirse y ser parte de este proceso el que permitirá a las egresadas mejorar su inserción en el mundo laboral o desarrollar un emprendimiento con conocimientos básicos en el área comercial que les permita fortalecer y formalizar su idea de negocios. Estamos muy contentos con este programa, invito a todas las mujeres del Tavo que se inscriban con nosotros porque depende mucho que este programa se mantenga con el número de alumnos, que ojalá sea mucho, alumnas en este caso para ir perfeccionándose en distintos ámbitos que van a dar estos cursos. Así que dejo la invitación para todas las mujeres que se acerquen a la municipalidad principalmente al Departamento Social para que se interioricen y se puedan inscribir. Uno de los requisitos para acceder a este programa es contar con un puntaje en su ficha de protección social no superior a los 13.484 puntos.